Bueno, 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 pues hoy os voy a traer un vídeo un poquito especial Una cosa que no suelo hacer en el canal, que es un gameplay comentado Pero es que este juego realmente lo merece Esto es Sega Sonic Bros. Es un juego de puzle de Sonic lanzado Bueno, realmente no lanzado, porque es un juego un-ready Un juego que no se llegó a sacar nunca En 1992 Y quiero explicaros detalle a detalle Cómo es este juego, por qué tiene la importancia que tiene Qué ha pasado, cómo es que ahora podemos jugarlo Y todo lo que le rodea Para empezar, os voy a situar un poco en el momento temporal En el que este juego iba a ser lanzado En 1991, cuando crearon a Sonic, tuvo éxito Obviamente querían expandir la franquicia Y una de las ideas que tenían, una de las cosas que Sega se planteó Fue obviamente llevar a Sonic a arcade Porque claro, los arcades eran el punto fuerte de Sega En aquel momento y durante mucho tiempo Y Sonic, su mascota, su franquicia estrella En aquel momento, por supuesto Tenía que estar en arcade Pero claro, cómo lleva a Sonic a arcade Porque lo que es la jugabilidad de Sonic normal De Sonic 1 En arcade era un poco raro Así que querían hacer algo distinto En un principio Hicieron o plantearon tres recreativas diferentes Una, no se sabe nada de ellas Solo se sabe que se estuvo haciendo algo Que hubo tres Otro, es el Sega Sonic arcade Que se supongo que a lo mejor sí lo conoceréis Que es este juego con perspectiva isométrica En el que Sonic va acompañado de Mighty y Ray Que son estos dos personajes que hemos vuelto a revisitar Con Sonic Mania En el que, bueno Es una plataforma Aun así con scroll isométrico Bastante divertido De la placa System 32 Y el tercero de ellos es este Sega Sonic Pro Sega Sonic Pro se terminó Es un juego completo Que antes de lanzarse oficialmente A los salones recreativos en arcade Estuvo en algunas localizaciones Como prueba Era algo que se hacía mucho en la época Cuando hacían un juego Antes de distribuirlo Libremente en las recreativas Para que cualquier empresario Que tuviese un arcade Pudiese comprar la placa Comprar el juego Y ponerlo allí Para que la gente jugase Y sacarle su rédito Hacían pruebas de localización En sitios concretos Algo parecido A lo que se hace hoy en día Con los juegos de móviles En localizaciones concretas Que servían de muestra Ponían un juego Y veían Cómo reaccionaba la gente Ante ese juego Y según las reacciones de la gente Hacían cambios en el juego Para adaptarlo Para que funcionase mejor Al público Digo que eso es algo Los soft launch Que se hacen hoy en día En juegos de móviles Es lo mismo Pues bien Este juego Estuvo así En pruebas en Japón En algunos salones recreativos Pero después de eso Desapareció No se distribuyó Nunca oficialmente Suponemos que Es que Nos gustó al público En aquel momento Y por eso No Sega decidió No lanzarlo oficialmente Pero bueno Durante mucho tiempo Este juego Ha sido completamente Desconocido No se sabía Su existencia Hasta que Aproximadamente Unos 3-4 años No se decir Una fecha concreta Apareció Una placa Apareció Se descubrió Se descubrió Que este juego Existía Y Desde entonces Se llevaba buscando Porque el que Compró esta placa Un usuario Se llama Showtime Quería Dumpear el juego Y liberarlo Pero por una serie De presiones No pudo Os explico Porque esto es Importante Esta persona Showtime Es un coleccionista De juegos recreativos Que compra Muchos placas Y tiene Muchos juegos No lanzados El problema Es que Los círculos Donde se mueve Todo este tema De betas De juegos No lanzados And release Y tal Son muy muy Cerrados Y no les gusta Que en ninguno De estos juegos Exclusivos Por así decirlo Salga a la luz Quieren quedarlos Para su propio círculo Para comprarlos Y venderlos Entre ellos Y que nadie más Pueda tenerlos ¿Por qué? No lo sé Me parece una soberana Estupidez Pero es así Es así como funcionan Estos círculos Hay muchos problemas Con este tema Así que bueno Cuando este usuario Compró la placa Dijo abiertamente Voy a liberarlo Y voy a romperlo Porque esto es una pieza De la historia de Sonic Y esto debe de conocerlo El mundo Pero empezó entonces A recibir amenazas A recibir ataques Personales A recibir hackeos En sus ordenadores A recibir amenazas Directas De que Si liberaba este juego Iba a tener serios problemas Con la comunidad Que iban a vetarle acceso A cualquier otro tipo De material De este tipo Un montón de problemas Serios Que hicieron Que esta persona Decidiera No publicar El juego Públicamente Solo publicó Algunos vídeos Y ya está Hasta ahora Porque Aunque a este usuario Sultime Se le tienen que agradecer Muchas cosas Porque él fue El que Tumpeó Las placas Del Waku Waku Sonic Patrol Car Y del Sonic Cosmo Fighter Y del Sonic Popcorn Maker Que son tres juegos De recreativas Que llevaban mucho tiempo Perdidos Pues Pues que esta placa Decidió no hacerlo Por eso Aunque eso sí Él dijo que quizá En un futuro A lo mejor Cuando se hayan calmado Las aguas Podría hacerlo Pero bueno Aquí estoy con la pantalla De título Que en esto no tiene Ni demo Play ni nada Está un poco aburriete Pero bueno Os voy contando Las cosas Antes de que empecemos A jugar Porque la verdad Es que soy muy mala Así es Alargamos un poco El vídeo Pero bueno Os enseño Un poco como es el juego Y lo que es Este juego Esto es un juego De purgues ¿Vale? En el que está Protagonizado por Sonic Y sus dos hermanos A Sonic lo conoceréis Y diréis ¿Quién es ese erizo rojo Y ese erizo amarillo? Pues oficialmente No tienen nombre Pero la comunidad Los llama Ketchus y Mostaza Por razones obvias Supuestamente son hermanos De Sonic Pero desaparecidos No se han vuelto a usar Nunca más Aparte de este juego Digamos que es algo Ni canon Ni no canon Es algo que se quedó En el aire En el limbo Y que realmente A día de hoy No se considera canon Porque no han vuelto a salir En ningún momento Pero tampoco es algo Totalmente no oficial Está ahí Hubo esta intención Pero bueno Vamos a empezar a jugar un poco Para que no sea tan aburrido El vídeo Y así os voy contando Las cosas ¿Veis? Como aquí tiene Para dos jugadores Y bueno Lo que es el juego De puzzle en sí Estéticamente Es bastante bonito Pero La jugabilidad Es un poco extraña Porque si veis aquí Tenéis a estos Bloquecitos de Sonic Que no tienen nariz Y de colores Pero no se trata De hacer líneas De colores Como en Tetris O en otros juegos De puzzle Sino que se trata De encapsular Otros bloques En líneas Es un poco raro ¿Vale? Por ejemplo Si estáis viendo Aquí estoy haciendo Como un cuadradito Que no lo voy a poder hacer Porque no me está saliendo bien Soy malísima Os aviso Voy a morir Mucho Porque no se me da Nada bien Este juego Y todavía no le he pillado El truco A las mecánicas Aquí ¿Veis? Hemos circulado Rodeado Una serie de bloques Y han desaparecido Eso es la mecánica De juego Pero tiene que tocar tierra Para poder hacerlo Así que es raro Y ya me parece Que aquí vamos A morir A veces te lo sacas Y no sé muy bien ¿Por qué? Ahí debería haberlo hecho Y no lo hace No lo entiendo Porque todavía no tengo La mecánica de juego Cogía Pero veis Ahora por ejemplo Ahí sí lo hace No lo entiendo No sé cómo funciona Este juego Pero bueno Soy muy mala Como os estaba contando La historia del juego Que es lo interesante Este juego Pues ha estado Un montón de tiempo Perdido Se ha sabido Que asistió Por esta placa Que apareció Pero no ha estado Jugable nunca Hace unos meses Aproximadamente Hubo un revuelo Porque este usuario Showtime Decidió Mostrar la placa Públicamente En un evento Llevarlo A una feria retro Para que la gente Por lo menos Pudiese jugarlo Por sí mismo Pero ya Ya está No se podía jugar No se podía hacer nada Y ya La verdad es que La comunidad Habíamos perdido La esperanza Totalmente De que nunca Pudiésemos Comprar O jugar A este juego En ningún sitio Nunca Porque algo tan exclusivo Básicamente Un prototipo Que no Que no ha sido liberado Y que Las circunstancias De su aparición Fueron las que fueron Uy una esmeralda Como funciona esto Hostia Que se lo carga todo Soy muy mala en el juego Vale Pues No se pensaba Que esto volviera A darse la oportunidad De liberarse A no ser Que Ocurriese un milagro Y Showtime Decidiera liberarlo Pero efectivamente Ha ocurrido el milagro Y no como esperábamos A finales de noviembre Otro usuario Llamado Greg Si mal no recuerdo O Grof Una cosa así Pondré unos nombres En la descripción Porque no me acuerdo En su página web Publicó Que había comprado Una placa De este Sega Sonic Bros A un coleccionista Japonés Que no es Showtime Y que Iba a liberarlo Que lo iba a liberar Porque su pasión Es La preservación de juegos Y la publicación De estos juegos Él participa En En el proyecto MAME Y bueno Que iba a liberarlo Y obviamente La gente Muy contenta Con ello Me llamas matas Porque soy malísima Que no entiendo Este juego Yo no lo entiendo Pero bueno Que eso Que iba a liberarlo Y tal Pero la cosa Se quedó ahí Porque Desapareció Su web Fue hackeada Sufrió un montón De ataques El post En el que lo había publicado Desapareció Y no se supo Nada más Hasta ese momento Hasta Ayer El día Bueno ayer No sé Vosotros probablemente No estéis viéndolo ayer El día 3 de diciembre En el que Es Mala ¿Vale? El día 3 de diciembre Escribió él un post En su web Diciendo Hijos de puta No vais a poder Conmigo Cabrones Os vais a cagar Que no queríais Que esto saliese ¿No? Hijos de puta Pues os vais a cagar Que lo voy a liberar Que eráis o no Que yo esto Lo había publicado En mi web Hace tiempo Pero fuisteis Unos cabrones Me Estoy repitiendo mucho Pero es que el tío Hablaba así Que lo vamos a hacer Yo había publicado Esto en mi web Pero habéis entrado Me habéis hackeado El servidor Y lo habéis borrado Cabrones Hijos de puta Os vayáis a cagar Enteros Aquí está la ROM Para que se lo descargue Todo el mundo Y os jodáis Y Esto es lo que ha pasado Este tío Ha publicado la ROM Y ahora se puede descargar Hasta ahora Se ha estado Distribuyendo Por círculos privados Vamos Desde que este tío La publicó Se ha estado Distribuyendo Por círculos privados Porque cuando Fue su primer La primera vez Que la publicó En su web Que lo borraron Estos hackers Hackers de Estos grupos De coleccionistas Cerrados Pues MAME Él participa En el proyecto MAME Había hecho Compatible el juego Con el servicio Pero Ellos Hicieron presión Y obligaron A MAME A borrar La compatibilidad Con el juego Para que nadie Nunca pudiese Encontrar esa ROM Y si por alguna Casualidad del destino La encontrasen No fuesen Capaz de correrla ¿Vale? Pero Gracias a A la investigación De Jervilsoft Que es un usuario De De Sony Retro Ha conseguido Reestablecer Esa Esa compatibilidad Coño Un pedazo De combo Hecho Y no se Como lo he hecho A restablecer Esa Esa compatibilidad Con MAME Y utilizando Una versión Modificada Del emulador Ahora si Se puede Jugar Eso es Básicamente Lo que ha pasado Este juego Tiene importancia Por varios motivos Aparte De por ser Una pieza De la historia De Sonic Y de Sega Por ser Una patada En la boca A estos grupos De coleccionistas Obsesos Que Niegan La posibilidad De que Nadie más Pueda acceder A este tipo De juego Y obviamente Niegan la posibilidad Que estos juegos Se preserven Porque Ya no es solo Es el placer De la persona De poder jugar A los juegos clásicos Sino que Si la ROM De un juego O la placa De un juego Solo la tiene una persona La posibilidad De que ese juego Vaya a sobrevivir Durante los años Es ínfima Obviamente Porque Tú puedes tenerla Muy bien cuidadita En tu casa Pero Tú no eres finito ¿Y qué va a pasar Cuando tú no estés? ¿O qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si se estropean? Porque Las placas se estropean Ya hemos hablado muchas veces En este canal Que los juegos Se estropean Los cartuchos Se corrompen Los discos se rayan Los datos Se estropean La única manera De conseguir Que no se pierda Un videojuego Es Publicándolo Doompeándolo Y Publicando la ROM Públicamente En internet Para que haya Cuantas más copias Posibles Del juego Posible haya Para que no Se pierda nunca Es la única manera No importa Que tú hayas pagado Mucho dinero Por este juego Que sea tuyo Realmente Si no quieres Que esto se pierda Es lo que hay que hacer No hay otra opción Pues bueno Una vez publicado esto Ahora sí Se estuvo distribuyendo Eso por círculos privados Por miedo Principalmente Porque sabían Que estos hackers Estaban ahí Este grupo de coleccionistas Estaban ahí Que harían cualquier cosa Por frenar La distribución Pública De este juego Que ya habían hecho Cualquier cosa Por frenar La distribución Pública De este juego Y que era Peligroso Peligroso Para el usuario Y peligroso Para la comunidad Pero bueno Al final Se ha conseguido Distribuir Y aquí lo tenéis De hecho En la descripción Voy a poner un enlace Donde podéis descargar El juego Y la versión De MAME Modificada Para que podáis Jugarlo Y disfrutarlo También vosotros En vuestra casa Porque es Interesante La verdad Es que es un buen juego Aunque sea un poco raro Y Y hombre Cuanta más gente Lo tenga Más les va a fastidio A esta gente Así que Descargarlo Aunque no tengas Interés en jugarlo Descargarlo Y preservarlo Guardarlo en vuestro disco duro Porque nunca se sabe Y tal Bien Sobre el juego en sí Pues esto está corriendo En una placa Sega C2 Uy Me ha cambiado la musiquita La placa Sega C2 Es una placa Recreativa Del Sega Que está basada En el hardware De Mega Drive Es muy similar A una Mega Drive Aunque tiene algunas diferencias Por ejemplo El procesador El motor El 68000 En vez de ir a 7 con algo Va a 9 Más rápido Que es como el del Mega CD O el de la El de la Neo Geo Y también Varia un poco El chip de sonido El chip de sonido Sigue utilizando Un Yamaha Pero en vez del 2612 Es una versión superior Es el Yamaha 3438 Si mal no recuerdo Es ligeramente distinto Los juegos de esta placa La mayoría Fueron porteados a Mega Drive De hecho La gran mayoría De juegos de esta placa Son juegos de puzles Entonces es básicamente Una placa hecha Para juegos de puzles Puyo Puyo por ejemplo Nació en esta placa Columns Otros juegos de puzles Que hay también interesantes Están en esta placa La verdad es que Es básicamente Una placa hecha Para juegos de puzles Y por supuesto Este pues también Los juegos estos De arcade Que hemos hablado antes De Sony El Waku Waku Sonic 4K Y tal También corren En la placa Sega C2 Así que bueno Como veis Este es el juego Vamos colocando Haciendo estos circulitos Con los hermanos de Sony Yo creo que esta es la vez Que más lejos consigo llegar Porque soy muy mala La verdad Pero bueno Lo importante No es lo buena O lo mala que soy Que de por si Los juegos de puzles No se me dan demasiado bien Sino la historia Que os estoy contando Espero que por lo menos Eso sea interesante Y también tiene más curiosidades Este juego Aparte de De lo que es el juego en sí En los fondos Yo no me he pasado Pero he visto vídeos Por ahí de gente Que juega mucho mejor Y los fondos Van cambiando Ahora mismo Es como si fuera La special stage De Sony 1 Pero también Hay fondos basados En Marvel Zone Fondos basados En Green Hill Fondos basados En varios niveles De Sony Pero bueno Ahora lo que sí Os quiero enseñar Que es una cosa Muy interesante Es Esto Bueno dirán Esto que esto Es la pantalla De diagnóstico Esto lo tienen Todos los arcades Eso no es lo interesante Lo interesante Es esto Que está aquí A ver si lo encuentro No recuerdo Qué número era Hay un tema Del Soundtest Creo que es El 8B ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 8B ¿8-3 quizás? No No Tampoco No No sé dónde está Este El 8B Lo he cambiado Pero es el 8B Escuchadlo El 8B ¡Dónde está! El 9B El 9B No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay muchos tejemanejes porque Michael Jackson compuso la música de Sonic 3 pero fue justo cuando estalló la polémica de la pederastia y tal de Michael Jackson y supuestamente se eliminaron los temas que había compuesto Michael Jackson en el juego. Realmente no es del todo así. Ya haremos un video explicando todo el tema de Michael Jackson pero hay muchos factores y muchos pequeños detallitos. Hay algunos temas que sí sé que se dieron en el juego. Otros que no son de Michael Jackson, Michael Jackson pero son del equipo de Michael Jackson. Suena totalmente a Michael Jackson que sí están en el juego. Otros que sí que se han eliminado. Lo que sí es que cuando pasó esto fue casi casi al momento del lanzamiento. Tuvieron que reemplazar la banda sonora lo que pudieron lo más rápido posible y obviamente tiraron por material eliminado. Como este tema. En unas entrevistas anteriormente ya se había comentado, no recuerdo si fue Takashi Izuka pero sí que se había comentado anteriormente gente, trabajadores de SEGA que tienen como una especie de bolsa de música para que cuando necesitan un tema y lo necesitan rápido directamente lo cogen de ahí y lo reutilizan. Es como una base de datos de música para usar. Y esto probablemente estuviese ahí. De la banda sonora de este juego, este es el tema más destacable la verdad. El que mejor suena. Y pues decidieron de usarlo en Sony 3. No es el único porque el tema principal de este juego SEGA Sony Frost también se conocía de mucho antes de lanzarse el juego porque se lanzó una versión vocal cantada en un disco, un álbum de música. Que no sé decirte dónde está. No sé si lo encontraré para enseñarles ese tema. A ver si lo encuentro. No, no es este. No. A ver si lo encuentro. Bueno, ese tema se conocía por eso. Porque estaba en un disco que hablaba de SEGA Sony Pro de... Una cosa así. Pero no se sabía de qué era. Se pensaba que era un tema original. Y cuando se descubrió este juego ya se supo que era el tema principal de este juego. Y efectivamente está en el juego. Aunque si lo encuentro os lo enseñaré. Y vamos a escuchar sonidito por sonidito. Porque no sé en qué número está. A ver si lo encuentro. Esto como son los efectos de sonido. O vete tú a saber. Estos son soniditos. Thank you. ¿Ve? La cantinera de SEGA incluso. Este no es. Se parece pero no es. No sé si es este. No estoy segura. A ver si arranca un poco y lo reconozco. No, no es este. A ver. Creo que tampoco. Es que yo me conozco el estribillo. La mitad no caigo la verdad. No sé. No, esto no es. No sé si será este. Bueno, no sé. Uno. Ya pondré en la descripción cuál es. Si lo encuentro. Voy a dejar el de Blue's First. Y ya os diré. No sé dónde está. Bueno, la cosa. Vamos a seguir jugando al juego. Para que lo vayamos viendo. Que eso. Que el. ¿Qué es esto? Ah, no. Esto es los datos. No quiero limpiarla. Pues eso. Que el juego. Pues está bastante interesante. Tiene toda esta serie de curiosidades. Y aunque lo que es el juego en sí. Hombre. Si te gustan los juegos de puzzle. Probablemente te guste. Pues yo soy muy mala. Y no. No consigo avanzar. Bueno, bueno. Vamos a ver si ahora conseguimos hacer algo más decente. Que va a ser que no. El tema. A ver si me sale jugando. Lo reconoceré. Pero bueno. Si no. Pues os dejo por ahí un enlace. En aquí o en algún sitio. O en la descripción. O en algún sitio. Donde podáis escuchar la versión cantada. Y la versión del juego. Junto con la descarga del juego. Claro está. Y creo que realmente no hay mucho más que contar sobre esto. Aparte de ver el propio juego en sí. Y luego esta propia jugabilidad se ha reutilizado en juegos posteriores. No de Sonic obviamente. Pero en juegos de puzzle. Que bueno. Parece que está bien. Hay un juego de pirámides en Brinkas. No recuerdo el nombre. Que tiene también este juego de edad. Y bueno. No está mal. Ahí veis a los tres hermanos. Pero luego conforme vamos adelantando en el juego. También aparece uno de color blanco. Que no sabemos si es hermano o qué es. Pero está ahí. Otro Sonic pero blanco. Así como el precursor de Silver. Una cosa así. En el nivel 40. Cuando llegas jugando al nivel 40. Que yo ni de coña. Yo voy por el 7. Aparece el tema este de las Gloucesters. O sea que no es que esté eliminado del juego. Está ahí. Pero estoy muy mala. Y yo no estoy capaz de llegar. Aunque ahora voy mejorando. Bueno. La verdad es que eso. No sé si os gustará esto. Porque no suelo publicar muchos gameplays. Pero bueno. Por lo menos este. Espero que aunque solo sea por la. Por el interés en el juego en relí. Y tal. Si os gustará un poco. Es por lo menos como pieza de la historia. Es muy importante. Que por fin después de tantos años. Se haya conseguido. Recuperar este juego de las garras. De los coleccionistas obsesos. De los guarders. Y bueno. Simplemente por eso ya merece la pena. Y obviamente como fan de Sonic. Pues una pieza importante de la historia de Sonic. Sabe un poco. Lo que Sega quería hacer con el personaje. Cuando. No les que les pillase de sorpresa el éxito. Porque ellos desde el primer momento. Crearon a Sonic para ganar. Era su intención. Pero. Desde luego. Una vez que vieron. Realmente la reacción del público con el erizo. Que fue muy grande. Pues tenían que ver. Que hacían con él. Y fueron muchas las cosas que probaron. Sega Japón tenía una idea. Muy distinta de Sonic. De lo que tenía Sega America. Así que los intentos de Sega Japón. Son un poco rocambolescos. Por así decirlo. Y van por unos derroteros muy distintos. A los que ha terminado siendo la saga finalmente. Como esto de darle a Sonic. Una familia. O incluso. En el manga de Sonic. Del que hay muchas cosas del canon final de Sonic. En el que. Beben de él. Sonic no solo tenía una familia. Sino que era alguna especie de alter ego. De un erizo llamado Nicky. Una especie de Superman Clark Kent. Vamos. Y bueno. Es una cosa un poco rocambolesca. ¿Vale? El cómic no es canon canon. Pero sí que hay muchos personajes oficiales. Como por ejemplo Amy. O Charmy B. Que su primera aparición fue ahí. En ese manga. Así que bueno. Algo de importancia tiene. Aparte del cómic de presentación. Donde se cuenta la historia de la chaqueta aquella. Y tal. Eso es otro tema distinto. Mira. He cambiado a Marvel Zone. Increíble. Nivel 20. Coño. Voy mejorando. Sí. Pero me parece que voy a morir aquí. La mocequita en el fondo mola. Hostia. ¿Qué he hecho? Ja. Bueno. Uno. 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 Era esa, ese era el tema de Senga Sony Brother Era eso Era lo tonto lo hemos podido escuchar aunque fuese perdido Y con los ruiditos de juego, porque es un juego bastante ruidoso Y las cosas como son Todos los sound effects y tal son ruidosos También está muy chulo, si veis el diseño de Sony El color de Sony es un azul mucho más claro Que es el color que tenía Sony en la beta Luego le oscurecieron un poco el color para que Para que no se confundiese con el fondo de Green Hill Pero Sony oficialmente, originalmente tenía ese color un poco más celestito Que luego lo han adaptado para el Sony clásico a partir de Generation Pero sí Aquí se puede apreciar ese color un poco más claro Después una cosa curiosa también ya que estamos hablando de la música Es que la placa SEGA C2 esta No tiene el Z80 Pero sin embargo Sony 3 si Y diréis, bueno ¿Y qué tiene esto que ver? Porque ya hemos visto el tema este de De las Blue First Usa Por lo menos en la versión de Mega Drive Usa el Z80 para hacer los bajos Y para hacer la percusión ¿Y cómo lo hacen aquí? Si no tiene ese chip Obviamente se ha tenido que convertir Pero es curioso porque Esta placa no tiene este Z80 Pero sí que tiene Un chip propio FM Del NEC MOU No sé qué No recuerdo exactamente el nombre Que tiene la posibilidad de reproducir samples 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 FM Aparte también tiene el Yamaha Que también puede reproducir samples FM Y de ahí probablemente hayan tomado la percusión Y la hayan Bueno, obviamente la percusión originalmente Estuvo era eso con ese chip Y luego al portearlo a Mega Drive Pues utilizasen Las capacidades del Z80 para la música Una de las cosas curiosas Es un ADPC Es lo que usan Pero bueno Son los que sean un poco más entendidos Pues en música chiptune Entenderán, supongo No sé No, hay bien Hecho un bloquecito Me está gustando el juego, eh Estoy cogiendo el truco Y me está molando un montón A lo tonto, a lo tonto Voy consiguiendo jugar mucho Mejor que antes Si es que Sigo sin saber muy bien Que es lo que estoy haciendo Pero Sea lo que sea Está funcionando Ve, está funcionando No sé cómo Pero está funcionando En el momento Intento racionalizar Lo que hago O la cago Pero Se hacen los bloques Se hace el bloque No sé muy bien cómo Pero guay Pues bueno Esto es Sega Sonic Bros No sé si seguir grabando O no Porque me está gustando la partida Y no quiero cortarla Pero Vamos a hasta que me maten Pero tampoco tengo mucho más Que contaros sobre el juego Solo estas curiosidades Yo la ROM del juego La tengo desde ayer Me la pasaron por círculos privados De Sonic Retro Pero como ayer estuve liado Ni pude jugar Ni pude probarlo Ni pude subir vídeo Ahora sí que está más fácilmente distribuible Ya sé que hay otra gente Que también la ha puesto pública En vídeos de Youtube Y tal Yo como ya lo he comentado Lo voy a poner aquí abajo Os voy a poner las instrucciones Para correrlo Porque os voy a dejar Mame preparado Simplemente tenéis que darle a correr a Mame Y ya está Pero si queréis utilizarlo En otro Mame Que tengáis No vais a poder Solo podéis utilizar este De momento Hasta que No sé si Mame Dev Volverá a actualizar La build oficial Y lo incluirá O no sé La verdad No sé qué pasará Si al final Esto se pondrá públicamente nuevo Si no por lo menos Con esta versión Sí se puede jugar Y eso es todo ¿No? Por lo menos Algo es algo Estaría bien Que se pudiese actualizar Porque esto Como realmente molaría Sería jugarlo En una recreativa Alguien que es de los que Tienen recreativas en su casa Que lo pudiese Poner Bueno Por lo que tengo entendido Los ROMs están sin proteger Así que si tenéis Una Grabadora de EPROM Quizá podáis Escribirlos Y colocarlos en una placa Y podáis jugarlo En una recreativa Real En una System C Y ya está Creo que ya lo voy a dejar Porque Me matan mucho Pero bueno Y el 20 Por poquito Llegó el 40 Que es donde están Los de los Blue Y ya está Esto es todo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y ya supongo Que el lunes Nos veremos Con otra cosita Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias!